Música 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 Que te soigas que yo, yo te quiero Y tú dime que estás con otro Oye, escúchalo San Pablo, San Pablo Sumaco, marcaré de Sumaco Hey, 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 hey Cuando nos conocemos su gran voz Pero cuando Ella es la bendita Que te soiguras que pronto yo se acababa Cuando te dije cuando me callabas con otro amor Casualidad que yo también me devolvaba de ti ¿Casualidad? Que esos casinos me van a pedir ¡Vámenlo! No dices las palmitas, arriba las palmitas, arriba, 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 arriba. ¡Vámenlo! ¡Vámenlo! Y ya no me guste No me guste Y ya no me guste Ya no me llame, ya que no te fluyo, ya se lo busco, no diga nada. Ya no me busco, ya no me gringas, porque lo vuelvo, ya se acabó, sí, sí, sí. No dicen las chicas, fronteras, arriba, vamos a viernes, arriba, y prisioneros, eh. Roquita no va, Roquita, hey, 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 vamos a marcianos, a marcianos, a marcianos. A la bolquita, a la bolquita. Sí, sí, sí. Chacurra. Y el puño, se está, Ecuador. Y el puño, se está, Ecuador, para ti, y con cariño. Cuando nosotros sí nos juramos este valor, aquellas aventuras que pronto ya se acabó. Es así que tú me engañabas con otro amor, casualidad que yo sabía que me muere. Así. Y yo le he hecho una lucha, una cabejita, una cabejita, una cabejita, una cabejita, una cabejita, una cabejita. Y yo le he hecho una cabezita enra, una cabezita. Y vuelto a la gente de China Puerto Rico La gente que viene bien ganado La gente que viene bien Pastaza Arajuro Mata Concha Y Luzaro Mata Concha Y Luzaro Mata Concha Y Luzaro Mata Concha Y Luzaro Mata Concha Y hacia los besos, y hacia los ojos, y hacia las maras Y hacia las maras, y hacia las maras, y hacia las maras 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 Y gritamos más fuerte Yaku, 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 Yaku Más fuerte Más fuerte y más ché No quita la gente, más alegre Y gritamos de la gente Yaku, 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 Yaku ¡Luna! ¡Esa! ¡Luna! 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 ¡Paz! ¡Luna! Yאתa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!